Bienvenidos a una emisión más de Voces, yo soy Gerardo Monsalvo y los saludo con muchísimo gusto. El tema del día de hoy es prevención de infecciones derivadas por contingencias. Antes de comenzar la plática que tenemos para todos ustedes el día de hoy, les paso al teléfono de la oficina de la producción de Voces 2436200 y la extensión es la 158. Comenzamos. Como les comentábamos en el inicio de este programa, en la introducción, el tema del día de hoy es la prevención de infecciones derivadas por contingencias. Está con nosotros el doctor Jorge Hernández, él es infectólogo, pediatra del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Prácticamente los arrancamos de las actividades que están teniendo en estos días. Qué bueno, de todo sabido, la información circula por todos lados. Acabamos de pasar por una contingencia, un terremoto. Y pues que se ha desprendido de esta situación, pues muchísimas cosas entre las cuales es lo que nos trae el día de hoy aquí. ¿Qué pasa en este entorno de emergencia, en este entorno de cosas que no teníamos de cierta forma planeadas? Y cuestión de la salud y específicamente, pues bueno, vamos a hablar de niños y adolescentes. Así es. Pues para empezar, vamos a estar platicando como de lo general a lo particular. Y hablando específicamente de la población infantil, ¿cuál sería como la vulnerabilidad en la que se encuentran? Pues porque hemos sabido, hay albergues, hay gente que está viviendo en estos albergues. Y por supuesto que otros espacios donde se afectó, se vieron afectados a raíz del sismo. ¿Cuál es la vulnerabilidad de los niños? Sí, mira, la población pediátrica, al igual que los adultos mayores, son las dos poblaciones con mayor vulnerabilidad. Bueno, sabemos que los niños en particular tienen un sistema inmunológico inmaduro. Quiere decir que no está suficientemente capacitado para hacer frente a las infecciones de la comunidad. Y en estos momentos, como tú bien lo mencionas, al estar en contingencia, existe hacinamiento en la mayoría de los albergues. Quiere decir que por razones necesarias y obvias, la gente está muy cerca de otra gente, compartiendo espacios cerrados y puede circular muchas bacterias y virus en el ambiente. Entonces, un adulto generalmente es el que contagia al niño, ¿sí? Por lo que te decía del sistema inmunológico inmaduro. Claro. Y bueno, pues ahí empieza la cadena de transmisibilidad que puede ser pues entre todos los habitantes del mismo albergue, ¿no? Lo mismo pasa en cualquier situación de hacinamiento, sea cárceles, sea guarderías, etc. ¿Cuáles serían los padecimientos que podrían suscitarse, que se podrían ocasionar? Sí, mira, realmente no hay nada descrito en cuanto a publicaciones oficiales de la CDC o de la OMS como qué hacer situación post-desastre, ¿no? Como tú bien dices, estamos en contingencia, pero lo que siempre se menciona y lo básico es las infecciones gastrointestinales es de las más frecuentes que podemos encontrar en estos momentos. ¿Por qué? Por muchas situaciones, porque la situación de agua puede estar en desabasto, ¿sí? Porque a lo mejor no existen las medidas adecuadas para el lavado de manos antes y después de ir al baño, porque a lo mejor se pueden contaminar con alimentos que estén mal cocidos, mal cocción, y por eso también se les pedía en cuanto a las donaciones que fueran alimentos no perecederos, ¿no? Entonces, las intoxicaciones alimenticias y las gastroenteritis inespecíficas es lo más frecuente a ese nivel. Otra de las infecciones también frecuentes es infecciones de vía respiratoria, como te decía, a través de las gotitas de flush, por el acercamiento entre las personas, también es muy frecuente. ¿Estas gotitas de flush para que la gente comprenda a qué se refiere? ¿Qué son? ¿Es la saliva? Eso es lo que estamos desprendiendo tú y yo mientras estamos hablando. Claro. Exactamente. Perdón, sí, por la interrupción. Adelante. Adelante, sí, es palabra técnica y tiene razón. Hay que hablar a la gente en el idioma que ellos más reconozcan. Te decía, estas dos son lo más frecuente. Se ha descrito en situaciones previas de desastre, posdesastre, infecciones por el cólera que también entrarían en gastrointestinales. Afortunadamente, hasta el momento no ha habido esos ejemplos porque es devastador. Es una de las infecciones que se transmiten de forma muy grave y muy masiva en la comunidad y que sí ponen en riesgo la vida por eso es una deshidratación severa. Sin embargo, las otras deshidrataciones que no son por etiología colérica, es decir, que no es por el cólera, digamos bacterias inespecíficas, lo que ya conocemos, virus o bacterias que afectan el intestino, también pueden llevar a complicaciones como la deshidratación, que es lo que más sucede. Entonces, ¿qué se le recomienda a aquellas personas que estén ahí? Bueno, pues estar con medidas de aseo generales, siempre es lavarse las manos antes de despedir el baño. En la medida de lo posible sabemos que no conocemos todos los albergues, sabemos que va a haber muchas limitaciones al respecto. Claro, porque además digo, por mucho que en los albergues tengan los cuidados, pues bueno, finalmente no es un lugar que está como adecuado con toda la infraestructura para que se les lleguen a lavar las manos, como una casa o un departamento puede ser. Mencionabas, por ejemplo, del cólera o bueno, enfermedades derivadas o más bien ocasionadas por virus, bacterias, a lo mejor hongos, todo este entorno en el cual las personas que están viviendo en albergues pues están experimentando enfermedades respiratorias, me imagino, no sé qué incidencia haya en piojos, específicamente también hablando de los niños, porque bueno, no necesita haber también un desastre, pero es como un denominador también incluso en las escuelas, ¿no? Claro, qué bueno que lo dices. Mira, los ectoparásitos, como son la pediculosis, pues realmente no respeta situaciones, es decir, no necesariamente necesita estar en contingencia, no respeta estrato social, podemos ver niños en escuelas públicas y privadas con piojos, pero en estas situaciones digamos que se favorece más precisamente por el hacinamiento, ¿no? Entonces igual las recomendaciones generales es pues tratar de tener un baño lo más regular posible, siempre estamos supeitados al abastecimiento de agua para que esto suceda. Antes de que se me vaya, me faltó mencionar que las donaciones también sería apropiado enviar vida a suero oral o de esos sueros que existen ya comercializados, ¿no? Para que la tenga la gente, porque en caso de la diarrea es lo que más ayuda, los electrolitos orales. El agua puede ser útil, pero en realidad lo que está perdiendo el cuerpo son electrolitos y eso ayudaría mucho. Y que no te preocupes, de todos modos al final de este programa vamos a empezar como a recapitular para que nos quede un poquito más claro y entrar un poquito más en detalles. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero yo quiero darles antes el teléfono del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. ¿De qué área es este teléfono que voy a dar? ¿Es en general? Es en general, sí. Ok, es 3-62-11-70, 3-62-11-70. Va a estar apareciendo aquí en estos momentos en la pantalla, así es que bueno, tienen tiempo de anotarlo. Más adelante también vamos a dar los datos de las redes sociales en donde está presente el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. El tema del día de hoy es prevención de infecciones derivadas por contingencias. Estamos platicando con el doctor Jorge Hernández, él es infectólogo, pediatra del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Regresamos. El tema del día de hoy es prevención de infecciones derivadas por contingencias. Está con nosotros platicando el doctor Jorge Hernández, que es infectólogo, pediatra del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Ya a grandes rasgos en el bloque anterior nos platicaste sobre los posibles padecimientos que puede vivir o que puede padecer o vaya a sufrir, en este caso. ¿Alguna persona que esté en las condiciones de albergue, por decirlo así? Nos estabas platicando sobre la pediculosis. ¿En qué consiste para ya cerrar este, agotar este tema? Sí, mira, la pediculosis pues comúnmente se conoce como los piojos. Te comentaba que es un padecimiento que generalmente no respeta situaciones ni estrato social. Lo podemos encontrar más favorecido en esos momentos donde hay mayor densidad de población, ¿no? En espacios cerrados. Claro. Es muy difícil de tratar porque existen tratamientos tópicos, es decir, shampoos y tratamientos tomados con pastillas. Pero aún así la reincidencia es frecuente, ¿sí? A veces tú has visto que incluso acaban derrapando a los niños como una medida ya prácticamente extrema. Hay tratamientos alternativos como ultrasonido, cuando digo ondas sonoras así de alta vibración, se supone. Y bueno, forma parte también de lo que podemos encontrar ahorita en contingencia que, digamos, por fauna nociva. Tenemos que tener mucho cuidado en los albergues de estar al pendiente sobre la fauna nociva porque no solamente puede transmitir esto, sino también los perros pueden transmitir garrapatas a los humanos. Claro. Porque digamos que todos los animales que también se vieron afectados por el temblor se movilizaron. Es decir, animales que estaban en cierta área también tienen que moverse ellos para buscar también alimento y lo van a encontrar cerca de los humanos. Entonces, el perro es un ejemplo típico, transmite garrapatas, las garrapatas pueden tener una enfermedad que se llama riqueza, ¿sí? Y que también son enfermedades que ponen en riesgo la vida, son enfermedades que se llaman febriles, exantemáticas, así que producen fiebre y exantemas. Claro. También acuérdense de limpiar siempre las latas, ahorita que están teniendo mucha donación de latas, hay que limpiar las latas porque no sabemos si por ahí alguna de las latas está sucia de orina de alguna rata. Claro. Que también pudiera transmitir leptospira, que sería otro ejemplo típico, y también los alimentos no pasteurizados, también es una fuente de zoonosis, es decir, enfermedades en los animales que son transmitidas al hombre. La brucelosis transmitida por alimentos no pasteurizados, leche, queso, crema de rancho, podrían contagiar de brucela, que da dolor generalizado de cuerpo y da fiebres intermitentes, o de tuberculosis también. Generalmente en niños vemos ese tipo de tuberculosis ganglionar o tuberculosis peritoneal, es decir, de dentro del abdomen. Claro. Entonces, una persona que quizás esté viviendo en estos momentos en un albergue, ¿qué podría hacer? Porque digo, no esperemos a que a lo mejor tengan que llegar algún operativo para erradicar los piojos, pero las personas, pues desde ellos mismos, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo pueden cuidarse? Claro. Mira, las medidas generales siempre va a ser el aseo, ¿sí? De preferencia, pues bañarse diario, mencionábamos que estamos supeditados a qué tanto están abastecidos o no de agua. El agua debe ser potable, sus latas hay que lavarlas siempre con agua y jabón antes de abrirlas, no solamente pasarle, como todos lo hacemos, ¿no? De repente cuando tomamos un refresco en lata solamente limpiamos por arriba, pero con un trapo que no va a ser suficiente. Medio húmero. Exacto, pero en realidad sabemos que eso no está ayudando, ¿no? Tenemos que limpiarla con agua y jabón, eso sería como lo indispensable. Y mencionábamos también de los alimentos que, pues, estén bien cocidos, ¿no? También eso puede ayudar. Los, tratar de erradicar, pues, toda la fauna nociva que ellos vean que esté apareciendo, ¿no? Cucarachas, ratas, ratones y, pues, los animales que estén ahí cercanos, como los perros también, pues, estar muy al pendiente de ellos. Claro. Por otro lado, mencionabas también que uno de los posibles padecimientos son las enfermedades respiratorias. ¿Qué tan grave puede ser esto? Porque digo, a lo mejor de repente estamos con la persona de un lado y a lo mejor nos pasa el catarro. Y entonces, pero ¿qué otras cosas? O sea, ¿se puede agravar el asunto? Sí, mira, desafortunadamente, cuando hay contingencia, los programas de vigilancia pueden verse disminuidos en cuanto justamente a eso, en cuanto a su vigilancia regular, porque se le da prioridad a otros programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos, pues, recordar que hay pacientes que pueden tener ya diagnóstico de tuberculosis, que se llaman técnicamente basilíferos, es decir, que por cada vez que tosen, ellos tienen la capacidad de transmitir la enfermedad y que, pues, los niños son los más susceptibles, lo que mencionábamos, por las defensas bajas. Entonces, no sabemos, en realidad, si en el albergue, se supone que deben estar clasificados esos pacientes como de alto riesgo de ser contagiosos de esa enfermedad. Sin embargo, hay otras enfermedades que no necesariamente son tuberculosis, sino enfermedades más comunes, como por virus o bacterias, que igual, al momento de estar cerca uno del otro, ya sea transmitido por gotas, que es lo que mencionábamos, que es el flush, o de vía aérea, que ya son partículas más pequeñas, pues, están en riesgo de transmisión unos a otros. ¿Qué puede pasar? Que de una infección banal, que sería una gripa, pueda ascender a una infección de vía aérea baja, es decir, ya propiamente una neumonía adquirida de la comunidad, y dependiendo las defensas del paciente, es cómo le va, ¿no? ¿Cómo va a responder? ¿Se recomendaría que anduvieran con cubrebocas? Pues, mira, sería una muy buena práctica, ¿no? Principalmente en aquellos pacientes que ya se ha detectado que están, pues, con algún evento de gripa, catarro, o que están tosiendo frecuentemente. Solo recordar que el cubrebocas tiene una vida media de dos horas, es decir, ya no sirve después. Claro. Hay que estarlo recambiando, hablando del cubrebocas convencional, ¿no? Los cubrebocas que vemos como más rígidos, que son como avalados, se llaman de alta seguridad, o N95, esos sí pueden tener, durar varios días sin problema. Pero tú mencionas que las personas que están padeciendo, ¿no? Las otras personas, las que no, como por precaución, ¿sería recomendable o no tan necesario? Yo creo que sí sería recomendable, porque acuérdate que tenemos muchos momentos de la historia natural de la enfermedad que se llama incubación o periodo prodrómico, es decir, donde todavía no existen como tal los síntomas respiratorios, pero aún así puede el paciente contagiar a otro. Lo mismo pasa, digamos, en otras infecciones como hepatitis A, que es por alimentos contaminados, transmisión fecal oral, lo que te mencionaba por no levarse bien las manos, y que igual hay un momento donde antes de que el paciente se ponga amarillo por la hepatitis, ya contagió a varios de sus conocidos por justamente lo mismo, fecal oral. Y esos son, por ejemplo, lo que acabas de comentar, son aspectos que, digo, no necesariamente se saben, no es un conocimiento popular, por decirlo así, el periodo de incubación de los virus o de las bacterias, y sobre todo estos periodos en donde son más infecciosos antes de que se manifieste incluso la enfermedad, no sé si estoy yo en lo correcto, ¿no?, que por ejemplo lo que acabas de mencionar, la hepatitis antes de que el paciente tenga, que se ponga amarillo, que ya es la manifestación más franca de la enfermedad, pues antes es contagioso. Exactamente, sí. La mayoría de las enfermedades van a contar con un periodo de incubación, puede variar obviamente dependiendo del germen, pero digamos que en términos generales va a haber un momento donde el paciente no tiene síntomas y puede estar contagiando, de cualquiera que sea la forma de contagio de la enfermedad, puede ser vía respiratoria o fecal-oral a otra persona a su alrededor. Al parecer, toda esta situación se presta para que entremos en un estado de psicosis, ¿no? Digo, no están así porque precisamente están los operativos, precisamente para eso estamos aquí el día de hoy, para aclarar sobre todo muchas dudas. Nos tenemos que ir a otro corte. Voy a repetir el teléfono del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, que es 362-1170, 362-1170, pero también tenemos por acá los datos de las redes sociales. En el Twitter están en la cuenta arroba hnam-1994, arroba hnam, que son las siglas del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, guión bajo 1994, y por supuesto que en Facebook están como Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Regresamos. El tema del día de hoy es prevención de infecciones derivadas por contingencias. Hemos estado platicando a lo largo de este programa con el doctor Jorge Hernández, él es infectólogo pediatra del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Repito que están los datos de la presencia del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense en redes sociales. En Twitter están como la cuenta arroba hnam-1994, voy a repetir, arroba hnam-1994, están apareciendo aquí los datos en la pantalla, y pues en Facebook están como Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. También el teléfono, lo repito, 362-1170. En el bloque anterior estábamos platicando sobre los asuntos referentes a las enfermedades respiratorias. En el corte me comentabas que querías platicar algo al respecto de los vectores, ¿correcto? Sí, mira, se me olvidó mencionar que igual tenemos que tener mucho cuidado con los cacharros, ¿no? Es decir, ahorita estamos en época de, todavía tenemos época de lluvia, y igual tenemos un alto riesgo de infección por vectores, específicamente por el mosquito, y el mosquito Aedes aegypti, que es el más característico que transmite dengue, pero no solamente ya dengue, acuérdate que ya tenemos el mismo vector, puede transmitir chikungunya y zika, ¿no? Entonces, es decir, hay que tener mucho cuidado que en las zonas donde estén los albergues, pues que no tengan ningún utensilio, ningún recipiente que pueda acumular agua. Recuérdense que ahí es donde el mosquito se reproduce. Y sobre todo porque ahorita también son épocas de lluvia, ¿no? Exactamente, entonces hay mucho más incidencia de este tipo de enfermedades. El dengue, nosotros como Estado somos de los principales, siempre estamos en los primeros tres lugares a nivel nacional de este tipo de enfermedad. Por ejemplo, desprendido de esto que acabas de mencionar, no siempre sabemos a dónde nos va a tirar la vida, ¿no? Y mucho menos, pues bueno, en este caso, como desprendido de este terremoto, cuyas repercusiones van a durar meses, incluso años, las personas que desafortunadamente tienen que estar en un albergue, no sabemos cómo va a ser, independientemente de las condiciones estructurales o de espacio que tengan en un albergue, ¿qué es lo que se recomienda? Hay personas que incluso pasan todo el día allí, si no es que todas. Pero, ¿qué se recomienda? ¿Que se aparten? ¿Cómo pasar las horas en los albergues? Fíjate que es una pregunta interesante. Mira, en teoría lo que se recomienda es, uno, que haya lo mayor posible la ventilación, es decir, que el aire se encuentre circulando, que no se encuentre encerrado. Es difícil tú decirle a estas personas que fueron damnificadas, decirle, oye, ponte a hacer algo, porque sabemos que no es tan fácil volver a retomar tu vida cuando sufres una catástrofe. Pero sería bueno, no sé si realmente se esté implementando en los albergues, pues tratar de regularizar lo más que se pueda su entorno, su vida cotidiana, es decir, a los niños tratar de seguir con algunas clases, para que no se atrasen tanto, y a los adultos, pues darles una actividad, pero que estén, digamos, al aire libre o no tan cercanos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una enfermedad que se tramite por gotas, la forma más simple de romper la cadena de transmisibilidad es separando a un paciente de otro un metro. Con esa medida tan simple, tú ya no te puedo contagiar a ti, ¿no? Esto es para que lo tengan en cuenta cuando veamos que alguien está con una tos ahí frecuente. O sea, aunque tose, estornude, ¿distancia de un metro? De más de un metro ya rompes la cadena de transmisibilidad. Son situaciones muy sencillas que eso se puede implementar en los albergues, ¿no? Y que la gente que esté ahí, si tiene alguna duda, pues ya lo has mencionado, comunicarse con nosotros, en particular de cualquier situación de infecto contagiosa, pues nosotros estamos para servirles, para orientar en cualquier tipo de duda que tengan al respecto. El hospital está funcionando como un centro de referencia a nivel del Estado, porque prácticamente muchos hospitales dejaron de funcionar y estamos recibiendo pacientes de todo el Estado, pacientes que tengan alguna urgencia, que pongan en riesgo su vida. Claro. Pero para cualquier duda, en cuanto a qué se puede hacer específicamente, algún caso que tengan en el albergue, pues que con toda confianza se comuniquen con nosotros. Vamos a comenzar con las recomendaciones finales, porque hemos cubierto hasta ahorita, pues enfermedades respiratorias, gastrointestinales, se me está pasando la otra que con la que comenzamos, pero bueno, incluso hasta hablamos de los piojos. Pero ya extendiendo un poquito más estas recomendaciones sobre dónde estar, apartarse, o a lo mejor estar en los lugares ventilados, ¿qué observaciones ya generales tendrían que seguir las personas que se encuentran ahorita en los albergues? Obviamente, pues incluyendo y bajo la observación de los niños que estén allí. Bien. Mira, uno de las personas que ya están conocidas con alguna enfermedad medicada, digamos, el paciente que tiene tuberculosis, que no suspende el tratamiento. Ahí existe el apoyo para que si les falta el tratamiento, que se comuniquen a su programa correspondiente para que no haya desabasto del tratamiento y por lo tanto no haya riesgo de que el paciente recaiga o que siga contagiando a alguien más. Es decir, todo paciente que tenga una enfermedad de base, que siga atendiendo su tratamiento, en este caso hablando de infecciones, pues que obviamente lo continúe. Si las medidas generales que hemos hablado es tratar de siempre lavarse las manos antes y después de ir al baño, los alimentos que estén bien cocidos, limpiar las latas siempre con agua y jabón, las medidas de precaución respiratoria, lo que tú bien mencionaste, el uso de cubrebocas era lo ideal. Si tenemos detectado un paciente que está tosiendo frecuentemente, pues tratar de empezar a hacerle su estudio en particular o enviarlos a los hospitales que atienden adultos para que veamos que ese no sea un foco o un caso índice para que empiece ahí en ese mismo albergue una diseminación en todos los que están ahí viviendo. Otras situaciones, pues la que hablábamos, el control de la fauna nociva, control de los cacharros, para que no exista el acúmulo de agua y por lo tanto transmisión del dengue, principalmente. Y creo que esas son como las medidas generales que tenemos que tener. ¿Se recomendaría, muchos dicen que eso no sirve o que causa más daño de lo que debería, pero se recomendaría tener el alcohol en gel para estarse constantemente lavando las manos, por decirlo así? Sí, te digo, si no existe suficiente agua al alcance, sí está comprobado que el alcohol gel tiene su utilidad. La mayoría de los productos comerciales están ofertados como cobertura del 99% de las bacterias y virus convencionales. Ok, entonces sí, lo que pasa es que digo, son prejuicios, son rumores de la gente que si el niño no hay que dejarlo utilizar el alcohol en gel porque eso no le va a crear anticuerpos y bla, 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 bla. Es otro tema para otro programa. Claro, claro. Todo un programa podría ser. Pero mira, las lecciones aprendidas justamente de una situación muy, bueno, no parecida a la de esta vez, pero que también puso el país, inmovilizó al país, fue la pandemia del 2009 de influenza H1N1 y que justamente las lecciones aprendidas era eso, el poder utilizar alcohol gel, siempre tenerlo a la mano, después de eso recordarás que ya en cualquier lugar que tú ibas a comer te lo ofrecían, ¿no? Sí, hasta la fecha. Y quiere decir que sí, sí tiene un nivel de evidencia que significa que tiene utilidad. Perfecto. Pues bueno, se nos acaba el tiempo en televisión. Agradecemos la presencia del doctor Jorge Hernández, infectólogo pediatra del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Por supuesto que la invitación para participar en algún otro programa de voces está completamente abierta. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que ahorita las actividades en las que están todos ustedes enrolados en apoyo a la población, pues son bastantes. Entonces sabemos que no se dan abasto. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos de todos ustedes que nos estuvieron sintonizando a través de televisión, de radio y de internet. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!